Hola amigos bienvenidos a taller de corte y corrección recordarán hace unos años en el canal ya estamos ahora por cumplir ocho años nada menos ocho años recordarán que nosotros sacamos un programa una vez que se titulaba algo así como yo después se los dejo tarjetas por acá se titulaba algo así como como fracasar contando una historia y una de las maneras de fracasar contando la historia era con cuentos que yo llamaba cuentos que la inocencia te valga querido lector cuentos fraudulentos cuentos engañosos ponía un ejemplo yo de una aceituna digamos que era al final atrapada por el hombre que estaba persiguiendo y durante todo el cuento el autor te había hecho creer que estábamos en presencia de un asesino que quería penetrar a alguien bueno es un chistecito es un chiste simplemente no no va a mayores justamente por eso porque le falta todo toda esa esa carnadura ese descubrimiento de la segunda historia no de algo que está si vos lo filmas por ejemplo verías que no es un tipo es una aceituna que está siendo pinchada por el escarbadiente no es una persona a la cual una chica a la cual van a traspasar es simplemente un chiste un fraude un engaño nada más que eso pero cuento no tiene rango el otro día estamos viendo con un autor que trabaja conmigo conmigo y con nomi estamos viendo justamente un texto un texto narrativo cuento no era lo anticipo donde se veía digamos a una persona digamos que está esperando que su mujer venga a buscar a jere y la mujer se refiere están separados se refiere como tu pareja al hablando de la otra persona que está ahora digamos en junta con este personaje masculino entonces una mujer y un hombre están separados la mujer viene a buscar a jere todo parece indicar que es precisamente el hijo bueno resulta que en el final del cuento descubrís del cuento entre comillas descubrís que jere era el perro todo el tiempo que hicieron creer que el hijo astutamente ojo no lo eso no lo discuto está bien bien hecho digamos pero uno descubre que no era el hijo como uno sospechaba que viene a buscar la mujer sino el perro jere barro y después resulta que la pareja en cuestión de esta la nueva pareja en cuestión de esta mujer es un hombre cuando todo el tiempo uno estaba pensando que era una mujer por un lado engaño doble pensamos que era un hijo y en el lugar un perro jere tiene nombre de persona jeremías y el otro bueno suponíamos que era una pareja heterosexual porque la cuestión natural y estadística habla de que es una inmensa mayoría de personas heterosexuales hombre y mujer pero resulta que era un tipo como el tipo protagonista del comillas cuento entonces yo le explicaba al autor mira eso realmente no es un cuento porque le falta esa proyección ese trampolín psíquico del claro la cortaza todo termina digamos en una o sea que era esto son del tipo digamos de los cuentos que la inocencia te valga querido lector y para poder explicarme mejor y para que ustedes les sirva yo los invito a ver una un cortometraje que está incluido dentro de una película episodica de dino risi y otros directores mario monicelli está también seguro porque era de los 70 del año 77 que ese título y no vi mostri que en italiano significa los nuevos monstruos hay una película de los 60 que se llamaba y mostri que también era hecha por estos directores y después años más tarde la hacen precisamente en los años 70 a fines de los años 70 años 77 yo era muy jovencito me acuerdo de la había ido a ver con con una novia mía en ese momento por la cuestión es que en la película episodica lo mismo pasaba con aquella anterior película trabajaban los monstruos hablando de monstruos trabajan los monstruos del cine italiano botoniasi vittorio gasman en qué significaba esto de los nuevos monstruos hay un episodio que se titula porno diva estamos viendo al principio aparece se los digo véanlo yo les dejo el link todo pero para explicar la cosa se les tengo que contar el argumento guarda que hay spoiler si quieren para en este vídeo vayan a buscar la película en cuestión yo se lo dejo el link y ahí tienen el episodio titulado porno diva en otros momentos en otros vídeos vi que decía también de una oportunidad una oportunidad bueno que consiste en este cortometraje también también digamos sirve pedagógicamente para es bien a concurrir digamos para explicar un poco la diferencia entre chiste y cuento este es un cuento cuento impresionante bueno la cuestión es que hay un productor de cine se ve todo un estudio hay un caballo al principio parece que fuera un western porque vos ves un vaquero arriba de un caballo y después bueno están los trabajadores de la productora cinematográfica y está el productor un señor anciano bajito muy flaco muy cara muy ávida muy codiciosa tiene anteojos pelado nariz para cuestiones que el productor de cine está hablando con una pareja el el actor es el ospañi y ella no la no podía decirle quién es no me fijan los créditos bueno después le dejamos en la imdb toda la data pero es una mujer de espampanante una mujer de una sensualidad que respira por los viste así bueno acá esta es una guerrera total bárbaro la cuestión es que este hombre cuando le habla dice bueno tenemos una oportunidad maravillosa formidable por tanta plata tantos días no quiero para mí lo que preocupó un poco es el tema del desnudo porque realmente está bien yo soy un hombre moderno pero hay veces que uno dice la pucha el cine se va un poquito de la mano y el productor le dice el desnudo es algo puro es algo liberador no hay ningún problema este y que era eso le dice no es exacto esto pero sirve y que era eso que decía de un desnudo si va a haber un desnudo también de un animal se suele hacer con con caballos el sexo tener el coito directamente con un caballo digamos y perros pero es la primera vez que se hace en el cine esto es una cosa innovadora por eso la oportunidad para ella no que es justamente la hacerlo con un simio no aparece en la playa me acuerdo la expresión en italiana un homo con una chimia y se nos va a tener que hacer el amor con el hombre va a tener que hacer el amor con el mono entonces por los otros ponen los otros sí pero ojo no es quincón es un mono chiquitito guarda no no se hagan problemas le dice bueno está bien vamos a agarrar firme va no querida le dice la españa la mujer mira si vos no querés no lo hacemos no no yo quiero firmar son cinco millones por cuatro días tres días de trabajo no barro la pucha y la verdad que podríamos hacer y como no barro entonces bueno agarra firma que los pan y firma la mujer no y la mujer sale de la habitación de la habitación del estudio del productor abre la puerta y vemos a una chica una nena de 11 11 años no tiene más de 11 años vestida prácticamente con con minifal parece una especie de chicholina en miniatura digámoslo la cuestión es que este entra la chica no la nenita y se ve ve qué oportunidad le dice testando este productor le dice vas a ser una diva del cine pero eso sí le dice el español productor yo quiero estar presente porque vio el ambiente del cine como es no y ahí termina la historia y brillante es brillante hay engaño sí que hay engaño desde luego pero no está ese engaño al pedo me explico hay hay una una cuestión horrenda monstruosa por eso la película se llama los nuevos monstruos de la prostitución de esta nena a cargo de los padres el engaño en que consistía y bueno en que todo el mundo estaba pensando que el papel era para la mujer que está ahí una mina bien bien con aspecto de porno dio a ella no y no era así no era así ese papel inmundo repugnante estaba destinado no a la mujer que igual hubiera sido repugnante pero hay un agravante es una menor y además de lo legal hay un agravante moral que es el tema de que son los propios padres los que la inducen al ambiente pornográfico de ese cine inmundo que es el cine triple x así que bueno miren qué impresionante qué maravilla de cortometraje que dura apenas cuatro minutos es lo que yo tardé en contárselo más o menos donde no hay plata prácticamente tenés que estar un buen actor como el ospani y después digamos una mesa un escritorio y nada más no no se precisa mucho para hacer un buen cortometraje realmente es sensacional ese episodio de los de los nuevos monstruos realmente es uno de los que yo más recuerdo y me sirve pedagógicamente para explicar la diferencia que hay entre un mero chiste y una una historia que termina con humor negro pues no puede dejar de sonreír maliciosamente al ver qué era lo que realmente estaba pasando recuerden aquellos que decimos siempre que no lo yo no me acuerdo que lo dijo pero un buen cuento es como la luz de un faro que va para adelante y cuando llega al final pega la vuelta y ahí uno descubre que es todo lo que había atrás o aquello de barra yosa el dato escondido había una nena escondida del otro lado de la puerta o lo de lo de pilia con la segunda historia la historia de abajo no uno estaba pensando cuando dicen cuando hablan de ella el productor dice ella y uno piensa que es ella la mujer exuberante que está en la película no no y jamás vas a pensar que era eso así que es un engaño muy derecho pero además de eso además de eso es un engaño gozoso no es un engaño fraudulento que uno se queda diciendo pero puta y perdí tiempo justamente para que me muestren esto era era el mismo sexo era era un perro no era un hijo y qué radiografía del alma hay acá cuál es en ese caso y si en el otro está ese trampolín psíquico que decía cortázar que te envía hacia otro lugar piénsenlo todo lo que estamos analizando en esta lista de reproducción porque yo estoy en este momento enlatado en la lista de reproducción ya no cuando termine lo edito el programa y lo sumo a la lista de reproducción que se llamaba que es un cuento y cómo se cuenta una cosa así donde hay un montón de programas míos que hablan justamente sobre el arte de contar piensen en esto la enorme diferencia que hay entre un cuento chiste y un cuento cuento un cuento realmente te deja con una espada atravesada en el alma la diferencia es enorme si ustedes tienen alguna consulta fantástico háganla a no me saben porque porque yo ya no tengo más horarios para dar tajas ya lo vengo anunciado hace rato pero si ustedes escriben acá en esta dirección que está de esta dirección está acá escríbanle a no me que ya tiene todavía cupo yo ya no tengo ni más más grupo no voy a abrir porque estoy en proceso de escritura novela y como dije una vez hace poquito ayer en instagram que la escriba mongo la novela si llegó a abrir otro grupo gracias a dios trabajo no nos está faltando de ninguna manera así que bueno ahí tenemos entonces que las consultas pertinentes las hacen en los comentarios en los likes si quieren trabajar con nosotros consulten la nomi todo todo hace digamos a tratar de vencer esta esta tremenda no me está esta esta bulia que hay en el ambiente el otro día julian san miguel un gran amigo y alumno me dice marce te quiero mostrar un concurso en españa unos de micro relatos ninguno es un cuento me decía este aparte estaban escritos con los pies y tenía razón y tenía razón yo no creo que a la humanidad ya no le guste que le cuenten cuentos cuando ustedes vean supongo que les habrá gustado lo que yo les conté y cuando vean la película más todavía si ya la vieron ya saben de qué hablo pero la humanidad le va a seguir gustando que le cuenten cuentos del tema que es muy difícil contar un cuento por eso se inventó eso del micro relato situaciones que no terminan en una parte es todo digamos parte de la deconstrucción al que está siendo sometido el ser humano por esta ingeniería y a la cual los escritores o escritor suelos se suman alegremente literatura light papita hervida sin sabor sin sal esto sí que tiene sal lo que acabo de contarle sí que tiene sal tiene sal y tabasco además y pica y arde y te plantea aquello del bien y el mal porque si no existiera el bien y el mal y bueno nos ganamos cinco palos 5 millones poniéndola a hacer esa aberración a nuestra hija si no existiera el bien y el mal la película no tendría ningún efecto muchachos los dejo saludos un abrazo muy grande sigan comentando laikeando estamos llegando al octavo año de nuestra vida que depende esa vida saben de quiénes de ustedes así que muchas gracias por eso hasta pronto y